Descubre con nosotros los Rápidos Bacalar, un increíble lugar, esto realmente es el paraíso. Aquí podrás realizar diferentes actividades, como kayak o bien dejarte llevar por las aguas en este canal increíble que conecta a la laguna de Bacalar. El canal por sí mismo es impresionante, pero lo más bello es poder observar los estramatolitos que aquí se encuentran, y es que estas son piedras vivientes. Y es que esto no es solo convivir con la naturaleza, también acá podrás encontrar una palapa que tiene un restaurante, donde podrás consumir bebidas y alimentos muy ricos. Te recomendamos mucho ir en familia, con amigos o bien ir a relajarte. La experiencia por sí sola es muy buena. Descubre un poco más de México, descubre Los Rápidos Bacalar y dinos qué tal te pareció este lugar. Descubre un poco más de México. Descubre un poco más de México. Descubre un poco más de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.